Aquí está mi esposa Silvia Flores de Maduro Silita Silita la bonita Silita Ahí está Silita De tinaquillo para el mundo Silita Está bonita verdad mira Eso Ese peinado, esa mirada Ah Su nuevo look Gracias señor presidente, cuente con este pueblo Que no ha descansado No dormimos tampoco como usted presidente Aquí estamos, gracias presidente Adelante presidente Para muestra un botón Educadores, educadoras Estudiantes Todos tienen voz, todos tienen un pensamiento Una palabra, todos tienen una expresión Todos tienen Su libertad No es maduro Entiendan Es un pueblo Es la unión cívico-militar Policial perfecta No se equivoquen Les va a costar caro Si se vuelven a equivocar No se equivoquen No se equivoquen Es un pueblo Es un pueblo Y al final una miliciana Mi vecina Mi vecina la miliciana Soy feliz Soy feliz Cuando estoy entre ustedes Patria amada Patria educativa Herederos Del gran Samuel Robinson Herederos y herederas De nuestro comandante Chávez Una revolución educativa Necesitaba Venezuela Y una revolución educativa Se ha hecho Queda mucho todavía Por transitar Pero lo vamos a hacer Sabemos Cómo hacerlo Y lo vamos A hacer Aquilo contains Aquilo A A A A A A A A A Gracias.